¡Paparaparada! 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 Salir en la bicicleta no es todo lo que parece, se pasan malos ratos y a veces uno parece. Mamo que es un coñazo sin disimulo, penejeando pedales, viento rompío, larra al culo. Luego el cari y lisi, sorteando la mierda, quedas en los huevos subiendo la cuesta. Y al llegar a casa mi mujer me estamos esperando, quédate con los niños que llevas todo el día disfrutando. Le di a mi mujer, bicicleta por vete, y ella me contestó, abrigate bien y vete. ¡Paparaparada! 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 A nuestras parientas no les gusta este deporte, porque nos pasamos mucho tiempo con curote. La mañana nos la tiramos fuera, y parte de la tarde, bebiendo luego también cerveza. Yo volví a mi casa, vení recorrido, y ella me había dejado una nota en el frío. En la nota ponía, esto no funciona, voy con mi madre, y aquí llevo dos horas y el frío es fría de puta madre. Le di a mi mujer, bicicleta por vete, y ella me contestó, abrigate bien y vete. ¡Paparaparada! 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 ¡Paparapá! ¡Paparaparada!